Vamos para la información, al menos 7 personas murieron en un incendio ocurrido en un centro de rehabilitación presuntamente clandestino que esto sucedió en el suroeste de Guayaquil. Al parecer el fuego se originó cuando uno de los internos quemó un colchón. Veamos. Así concluyó el feriado. Siete personas fallecidas adentro de un centro de rehabilitación tras suscitarse un incendio en el interior del inmueble. La desesperación se apoderó de quienes se encontraban dentro. Elementos de la policía y del cuerpo de bomberos llegaron al punto, ubicado en las calles 17 y la Q, esto en el suroeste de Guayaquil. Tras varias horas de labores, los resultados. En primera instancia encontramos dos muchachos, en otra uno. En el momento que estamos haciendo, refrescando el lugar, bajando temperatura, logramos aperturar otra puerta más y encontramos tres personas más. Aproximadamente entre 18 a 23 años los muchachos fallecidos. Los propietarios de este centro de adicciones les dejan, supuestamente que hay información, que les dejan encerrado, con seguridad en todas las puertas. Pero estas personas querían salir. Según autoridades, de las primeras indagaciones que se han realizado, no es la primera vez que en el lugar ocurre algo similar. Además, ya tienen claro cómo comenzó el incendio. Supuestamente, de acuerdo a versiones también de los expertos del cuerpo de bomberos, manifiestan de que uno de los muchachos quema un colchón al interior, causa que uno de ellos es incinerado, fallece. Seis de esos también, seis fallecen por asfixia. Los cuerpos de los fallecidos fueron trasladados hasta la morgue de Guayaquil para investigaciones. Se mantuvieron en el lugar elementos de la policía para dar seguimiento a un hecho trágico que sorprendió a la comunidad. ¡Agua, agua, agua! Estamos levantando información sobre los propietarios, estamos investigando para determinar las verdaderas causas y quiénes son los propietarios o representantes legales de este sistema. Informó Julio César Saúl. Bueno, y ahí está precisamente, in situ, desde el lugar de los hechos, le damos la más cordial de las bienvenidas a nuestro compañero Julio César Saúl. Así es, desde el suburbio de Guayaquil, la 17 y la Jú, donde ocurrieron estos acontecimientos que acabamos de documentar. Adelante, Julio César, un abrazo para ti. Buenos días. Querida Alison y José Luis, un gusto poder acompañarlos a esta hora de la mañana. ¿Cuál es la novedad acá? Y es que hay un resguardo policial por parte de, obviamente, autoridades de seguridad ante el hecho que se dio justamente en la tarde de ayer, domingo, perdón, no estábamos domingo, estábamos martes de carnaval, ¿no? Entonces, si mi compañero Martín Asensio me ayuda, justamente estamos en el lugar en donde ocurrió todo. Martín, acompáñame, por favor, caminemos un poco. ¿Qué es lo que sucedió en esta zona? Pues, durante horas de la tarde de ayer martes, pues, uno de los internos de este sitio, lógicamente que estaban encerrados, en todo caso, empezó a encender uno de los colchones del lugar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que el humo que provocó este incendio, pues, asfixió a seis personas más. En total, siete personas fallecidas. Sabemos que esta es una fundación, una clínica de rehabilitación que está en proceso de regulación, entonces, todavía no ha contado con los papeles respectivos. Y como se puede ver, una de las puertas, pues, fue clausurada por autoridades de seguridad, específicamente del Ministerio de Salud. En todo caso, lo único que podemos decir en estos momentos es que tiene resguardo policial. Hay tres patrullas, las cuales están en esta zona, justamente para evitar que cualquier persona ajena a los que se encontraban en este lugar, pues, ingrese. Porque incluso hasta anoche habíamos visto que una de las puertas principales del lugar estaba abierta y estaban custodiadas, o por lo menos estaban elementos de la Policía Nacional acá en la zona, ¿no? Pero bueno, eso es lo que se dio a partir más o menos de las cinco o seis de la tarde, cuando ya el feriado prácticamente concluía en este punto, ¿no? Sabemos que distintos habitantes de la zona intentaron ingresar tratando de romper las puertas debido a que esta situación estaban cerradas, básicamente, entonces no podían ingresar con facilidad. Ahí vemos el sello de clausurado, justamente, en este sector, en donde se dio la situación. Estamos en la 17 y la Q. Martín, si me acompañas más adelante, por favor. Vamos a ver, justamente, la puerta que está por acá, este... Esta puerta de acá era la que estaba, justamente, la que se había quedado abierta. La policía, justamente, empezó a hacer los operativos respectivos, más que nada, de resguardar las cosas que todavía hay en la zona. Por lo pronto, obviamente, no hay nadie dentro de lo que es el inmueble y lo que se espera es que dentro de los próximos días, pues, ya se tengan más detalles de lo que ocurrió en este sector. Pues, no, recapitulamos, son siete personas fallecidas, entre ellas, este... Bueno, estaban entre las edades de 18 a 23 años y lo que hace la policía, por lo pronto, es hacer las investigaciones respectivas. ¿Has clausurado el lugar? Bueno, estamos esperando que dentro de pocos minutos, autoridades de seguridad se manifiesten frente a esta situación que se dio casi al final, o casi al finalizar el feriado, acá en el suburbio de la ciudad de Guayaquil. Bueno, es lo que podemos informar hasta esta hora de la noche... Perdón, de la mañana, desde acá, desde el suburbio de Guayaquil. Le damos paso a estudios, ustedes tienen más información. Buenos días. Bueno, muchísimas gracias, Julio César, por tu reporte desde el suroeste de la ciudad de Guayaquil. Una situación que todavía, lamentablemente, se sigue viviendo estos... Lamentable. Lo que se llama, lo que se puede denominar hasta el momento, a priori, no conocemos exactamente, pero hay un sinnúmero de estos centros de rehabilitación clandestinos. Por ahí, dos o tres se reúnen amigos, hablan un poco de la palabra, que me parece que está bien, excelente, pero debes tener absolutamente todos los registros, todos los papeles que te avalen para tú abrir un centro de rehabilitación, porque son personas que están enfermas, con salud mental, que no están del todo bien en los cánones normales. Necesitan cuidado y atención 24-7, estar atentos, miren lo que hoy tenemos que lamentar. Aquí la sacó Barata, porque hemos podido evidenciar que en algunos de estos centros de rehabilitación, algunos los encierran en el sofá, no el ánimo, no escapen, a veces incendian los colchones, o desprenden, o quizás se pasa por ahí algún cigarrillo, alguna cosa de eso, no lo sabemos, y han quedado dentro, han quedado presos, encerrados, quemados, con los candados derretidos en su afán de poder salir. Por eso, es muy complicado, esto es delicado, esto es muy delicado, esto es totalmente delicado, porque son personas que necesitan un tratamiento de profesionales, de psiquiatras, de psicólogos, y con las normas que deben adquirirse o que deben presentarse, no encerrarlos, por ejemplo. No, te cuento algo, yo he conocido clínicas de rehabilitación, y recuerdo una, no sé si estará vigente, SENCICO, una clínica de rehabilitación que tenía años en el mercado, y que además, te cuento, ellos tenían una forma de que, por ejemplo, les decían, ¿tienes hambre? Ok, vamos a comernos, pero a comernos un libro. Nunca los dejaban solos y era todo el tiempo la charla. 24-7, tenían rutinas de levantarse temprano, de hacer actividad física, o sea, un plan completo, definitivamente.